Muy buenas tardes a todos chicos, soy Trax, un ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Primer diario de desarrollo, chicos, del que yo creo que va a ser el último DLC de EU4. Ha sido un placer acompañar este juego estos más de 10 años. ¿Y por qué creo que va a ser el último DLC de EU4? Porque ahora nos detallan cuál es el contenido que va a traer este DLC más o menos. Bueno, entiendo que alguna cosilla irá variando, pero la realidad es que creo que es un DLC atrápalo todo un poco. Tratar de tocar distintas áreas que no habían recibido contenido o actualizaciones recientes. Dejar EU4 en buen estado y finalmente yo creo que despedir el juego. Porque me recuerda mucho a lo que hicieron con Holy Fury, que fue como tocar un montón de cosas. Que no se podría haber tocado más, incluso en Kings 2, por supuesto. Tocar un montón de cosas y decir hasta luego, Crusader Kings 2. Y yo creo que lo mismo un poco con el EU4. O sea, me podría encajar que este sea el último DLC del EU4. Y que a finales de años o mediados veríamos anunciado el EU5, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de supuestos de futuro. Porque como digo, quizá no sea el último DLC. Pero yo creo que sí que lo va a ser. Y vamos a ver un poco, pues, qué es lo que va a cubrir este último DLC. O este nuevo DLC. Que va a cubrir tres áreas principalmente. Se va a centrar en América. Por fin, chicos. Contenido para las naciones americanas. Que ya sin tocarse desde el dorado. Yo creo que es el contenido a día de hoy más antiguo que existe en el EU4. Sin revisar. En segundo lugar, Oriente Medio y Europa. Bueno, más bien vamos a hacer Europa. Y por último lugar, Oriente Medio barra Asia barra. Un poco lo que se quedó sin tocar en King of Kings. Que para mí quise ser incluso más material de King of Kings. Y sobre el papel, la cantidad de países que no reciben contenido en este DLC. Es una absoluta barbaridad. Entonces, como digo, por eso suena un poco a ese, como se dice, baile de cisne. A ese último canto. Último estertor del EU4, ¿no? Bueno, en primer lugar, América, ¿vale? ¿Qué es lo que van a tocar en América? ¿Qué contenido van a recibir los países en América? Nos dicen que hay varios DLCs que han tocado América, ¿no? Obviamente el Dorado, Conquest of Paradise, Golden Century, Leviathan. Leviathan, sobre todo, tocó las naciones de Norteamérica, ¿no? Yo creo que esas no van a verse tan tocadas. También nos dicen que, por ejemplo, las naciones coloniales. Que es algo que especulábamos mucho de cara a este DLC. Este DLC, muchos nos pensábamos que iba a ser el DLC centrado en América. Y van a traer, pues, como digo, contenido para los incas, los aztecas, etc. Pero también, por ejemplo, para el reinato de Nueva Granada, para Brasil, etc. No va a traer contenido nuevo para las naciones coloniales. Dicen que con Leviathan ya introdujeron nuevas mecánicas. Si no recuerdo mal, el tema de hacer tres tipos de naciones coloniales. Creo que esa es la nueva mecánica. Pero bueno, lo digo por si alguien no se acuerda. Igual me estoy confundiendo yo. Igual son más cosas, pero bueno, lo que recuerdo es eso. Y en general, el contenido que vamos a ver va a ser para las tres siguientes naciones. Para los incas, en primer lugar. Una nación precolombina con mucha historia. Y que no está muy representada en el U4 hasta ahora. Pues vamos a tener misiones relacionadas con unir el territorio. Explotar las minas de oro y los distintos recursos de los Andes. Honrar al dios del sol, Inti. Y prepararnos para las invasiones de los europeos. Cosa que yo creo que ya consiste un poco en el gameplay actual de los incas. Entonces, bueno, supongo que van a tener su propio árbol y poco más. En el sentido... O sea, lo digo en el sentido de que lo que está descrito aquí es lo que normalmente hacía. Es una partida con los incas. Sobre todo de cara a sacar el logro ese de... El dios del sol, si no recuerdo mal. Así que bueno, es algo que te da para una partida. Y a dónde quiero llegar con esto es que no sé hasta qué punto. Porque algo que han hecho mucho los últimos DLCs es darte distintas opciones de jugar en una partida con el mismo país. Quiero decir, en Bizancio puedes hacer distintas partidas con Bizancio. Y que la jugabilidad y la experiencia que tienes sea distinta porque hay distintas rutas. Con Perse hay un montón de rutas. Con España hay distintas rutas. Con Inglaterra hay distintas rutas. Es un poco lo que han hecho con los últimos DLCs. Y a mí lo que me extraña un poco es que aquí, por ejemplo, lo que nos describen de los incas es la partida que básicamente hemos hecho todos con los incas. Y no da a entender que vayamos a hacer algo distinto. Por eso digo que simplemente me da la sensación de que son misiones que van a acompañar lo que es una partida habitual de los incas. Pero bueno, eso es un poco lo que... Relacionado con los incas. En segundo lugar, los aztecas. En el Valle de México hay un poder dominante claro. Los aztecas han establecido su dominio y sus tropas especializadas, los poderosos guerreros del jaguar. Esto entiendo que va a ser una nueva unidad de élite. Estilo los tercios, estilo los mosqueteros, los guerreros jaguares. Van a controlar Mesoamérica. Van a enfatizar y recrear las diferencias entre los aztecas y sus vecinos. Permitiendo expandir su control y crear nuevos tributarios utilizando las guerras de las flores. Ofrecer sacrificios frescos de sangre. Y preparar la sociedad azteca para enfrentarse a los que van a llegar de Europa. Bueno, esto suena un poquito mejor en el sentido de hacer un poco distintos a los aztecas en comparación al resto de países. Creo que esto lo que va a implicar es que los aztecas obviamente van a tener su árbol de misiones, sus tropas especiales. Quizá alguna mecánica extra de gran potencia, como las que vimos en Domination. O alguna mecánica de casus belli o de tributario especial, que suena bien. Pero tiene pinta de que no creo que hagan mucho con los vecinos. En el sentido de que creo que van a hacer más únicos a los aztecas y al resto, por eso creo que les van a dar. Entiendo, ¿eh? O sea, sobre el papel. Pero bueno, ya veremos. Todo esto de América nos lo van a revelar la semana que viene. ¿Vale? La semana que viene nos detallarán en todo el contenido que va a recibir América en el nuevo DLC. Los mayas. La principal propuesta o la principal intención de la jugabilidad con los mayas va a ser prevenir el colapso de su civilización. La así llamada era postclásica. Así que les vamos a dar más contenido y caminos para unificar a sus vecinos bajo un único gobernante. Tomando ventaja de la jungla del Yucatán y del comercio de la región. Así como poniendo nuevos objetivos fuera de ello. Personalmente, es la partida que más me llama la atención. ¿Vale? Porque tanto con los aztecas como con los incas ya he jugado. Y especialmente con los incas no me da la sensación de que vaya a ser muy diferencial. El contenido que vaya a llegar para ellos. Pero con los mayas sinceramente no he jugado nunca. Y suena divertido el tema del comercio. El tema de tomar distintas rutas para unir a tus vecinos. Suena bien. Así que bueno, veremos qué tal. Aquí ya empieza un poco lo que dices. Lo que estaba yo mencionando un poco de tocar distintos palos. Que podrían quedarse sin tocar antes de abandonar el EU4. Abandonar. Y aquí vamos con Europa Central. Pues distintos países que se habían quedado sin contenido. Algunos propuestos incluso para el DLC de Emperor. Como los Países Bajos que vamos a mencionar ahora. Y otros incluso en Domination. Como puede ser Austria. Así que bueno, los Países Bajos. Los Países Bajos que no tenían su contenido a la altura de países como España, Inglaterra, etc. Y son unas grandes potencias de esta época sin ningún tipo de duda. Pues bueno, van a recibir su propio contenido. ¿Vale? Mucha cantidad de contenido dicen. Van a mejorar sus habilidades para controlar los nodos comerciales más importantes. Interactuar con otras grandes potencias de Europa. Colonizar mientras empiezan a colocar las infames compañías de Indias Orientales. ¿No? Y Occidentales. Y promover la cultura holandesa a un nuevo nivel. Bueno, pues esto suena a lo que digo, ¿no? Mecánicas a la altura del DLC de Domination. Para los Países Bajos. Pues entiendo, pues es un nuevo tipo de vasallo especial. Con las compañías de Indias Orientales. Perdón. Bueno, me entendéis, ¿no? Van a ser un nuevo tipo de vasallo, entiendo. Lo de promover la cultura a un nuevo nivel. Puede ser interacciones diplomáticas especiales. Relacionadas con la cultura, etcétera. Me suena, por ejemplo, a lo de Egipto, ¿no? Que podías vender trigo y cosas así con interacciones diplomáticas. Me imagino algo del estilo. Y lo de interactuar con las grandes potencias de Europa. Quizá algo a nivel diplomático. Dicen, por ejemplo, que el DLC de Emperior, pues tocó muchos palos. Añadió mucho contenido en general al Sacro Imperio Romano. Y quizá van a revisar un poco esto de cara al nuevo DLC también, ¿no? Austria. Austria sí que tenía su propio árbol de misiones, si no recuerdo mal. De la época de Domination. Pues bueno, ahora va a tener otro más. Ahora, gracias al nuevo árbol de misiones, el Sacro Emperador va a tener más formas de lidiar con los vasillos internos y externos. Permitiendo extender su control sobre territorios como Hungría, Bohemia, Nápoles, Borgoña, Castilla, Polonia y más. Para gestionar estos tronos va a tener funciones únicas de Austria. O sea, va a tener unas mecánicas únicas especiales que les va a permitir interactuar con sus miembros menores de una unión personal, ¿no? Vamos, que el logro este del legado de Atwix, que creo que implica tener 10 uniones personales, va a ser el objetivo de esta campaña, chicos. Campaña que, por cierto, es muy divertida. Yo empecé de risas una campaña con Austria, chicos, y acabé haciendo mi primera y única conquista mundial que he hecho en el EU4. No diría que fue fácil, diría más bien que fue tedioso. Pero yo qué sé, igual empecéis a jugar de risas con Austria y acabéis conquistando el mundo. Esto nunca se puede saber, ¿no? Adicionalmente se va a introducir un nuevo país formable para darle varios quebraderos de cabeza a los austríacos. Supongo que la gente especulará en los foros en qué va a consistir esto, yo la verdad que no tengo ni idea. Bueno, más contenido para Alemania. Esto está centrado un poco en fases tardías del juego, para aquellos que unifiquen Alemania. Pues una vez unifiques la región entera, te animarán a conquistar tierras de vecinos, industrializar tus ciudades y gestionar revueltas que puedan acaecer. Y va a haber variaciones en el contenido en función de con qué país unifiques Alemania, ¿no? O sea que todo esto suena muy bien. Más contenido de fases finales de la partida para Alemania. Venecia me ha pillado bastante desprevenido. O sea, es un país que si no me recuerdo mal también recibió contenido con Emperor. Y que es un país que por cierto es muy único de jugar. Lo que pasa que era como que tenía un árbol de misiones, si no recuerdo mal, hace mucho que lo jugué. Como muy orientado a las fases intermedias de la partida. En plan, tiene muchas misiones únicas y es un país muy único de jugar. Como muy pensado en jugarse con comercio conquistando las islas del Mediterráneo y tal. Bueno, pues va a recibir nuevo contenido. Dicen que es una de las grandes potencias de 1444. Con el renacimiento en marcha le han añadido nuevas misiones, eventos y más contenido para interactuar con distintos personajes ilustrados. Mientras consigue los ingresos de la flota comercial. Incluso si Venecia consigue expandir su imperio comercial por el Mediterráneo puede que no sea suficiente. Y ya que tendremos que explorar nuevos territorios más allá de nuestro actual alcance. Para mejorar las posiciones de la Serenísima. Bueno, pues yo aquí entiendo que van a hacer un poco la idea de darte la posibilidad de ser una potencia colonial. Me estoy imaginando una fumada a nivel comprarle una isla a los portugueses o algo así, tío. Y suena bien porque, como digo, creo que el árbol de misiones de Venecia estaba bien. Y es una partida que a día de hoy incluso os puedo recomendar. Aunque obviamente, viendo este anuncio, lo suyo va a ser esperarse a que salga el DLC. Pero sobre el papel suena que el país va a ser mucho más accesible y mucho más moderno. En el sentido de que era un árbol de misiones un poco raro. Pero que, bajo mi punto de vista, era bastante divertido y único. O sea, que entiendo que van a profundizar un poquito más en eso. Bueno, Italia, al igual que Alemania, pues va a recibir también contenido de cara a esas fases finales de la partida. No fue un país histórico en nuestra etapa. Pero bueno, nos van a dar la idea del árbol de misiones. Va a ser, pues, restaurar las fronteras históricas y conseguir territorios que teníamos en nuestro pasado glorioso. Tener que conquistar cosas de Europa y ser el verdadero sucesor del Imperio Romano. Industrializar la península italiana y dominar el comercio global. Bueno, pues no suena tampoco muy loco. Así que bueno. Hungría también recibe contenido, chicos. También tenía contenido de Emperor, si no recuerdo mal. El foco de Emperor era expandirse por los Balcanes. Con esta nueva expansión nos van a dar más opciones para incrementar el control húngaro sobre las regiones vecinas. Así que tendremos que lidiar con Polonia, Austria, los otomanos. Incluso territorios más lejanos como la Orden Teutónica y Nápoles. Así como tener cuidado de nuestros asuntos internos. Mejorando la infraestructura y reforzando nuestra economía. Suena bien, o sea, suena bien en el sentido de que, como digo, creo que es un país que no es jugador. Y que tiene mucho contenido, tiene maravillas propias, tiene un montón de eventos propios. Y es un país que mola mucho, pero creo que no he jugado con él porque creo que tiene un logro que sacabas muy pronto. Pero nunca he ido muy lejos en una partida con Hungría. Así que bueno, va a ser un país al que sin duda darle un poquito más de cariño, ¿no? Bueno, Bohemia, que creo que era el gran país del DLC de Emperors, tampoco he jugado con ellos. Por aquello que tenía la religión usita y tal, pues no he jugado con ellos. Y es un país que tengo pendiente todavía y también va a recibir contenido. O sea que vamos a tener que esperar para disfrutarlo, ¿no? Con este nuevo DLC. Bueno, no ha cambiado en mucho tiempo Bohemia, pero con esta actualización le vamos a introducir más misiones para que interactúe con el Sacro Imperio Romano y hacer que seas uno de los principales candidatos a hacerte con la corona del Sacro Imperio. Mejoraremos también el resultado de las guerras de los usitas y le vamos a dar un toque más profundo a la religión y al reino. Adicionalmente vamos a expandir las opciones para expandir el dominio de Bohemia, incluir a los Balcanes, Alemania, Polonia y más allá. Bueno, pues Casus Belli y ese tipo de cosas. Ahora daré un poco mi opinión general de todo esto, ¿vale? Pero quiero que echemos, como digo, un vistazo en general al contenido. Y bueno, la última región que van a atacar es Asia Central. Con países que se quedaron pendientes del DLC de King of Kings y de Domination. Algunos pues encajarían más en cada uno de estos DLCs. En primer lugar, pues los Timuridas. Un país bastante complejo de jugar al principio. Sobre todo que tienes que hacerte como para ir a run como para saber bien cómo empezar. Porque si no, se te revelan los vasallos y no hay forma de gestionar eso. Como es lógico, ¿no? Bueno, quieren recrear el caos administrativo que existía en los Timuridas con las leyes de sucesión mongolas. Si consigues superar estos problemas, pues podremos decir un poco el destino de los distintos vasallos. Crear un nuevo país nómada. Reclamar nuestras ceras antiguas. O aceptar nuevas tradiciones sin consolidarnos como un poder regional en Persia. Y son los mogoles, ¿no? Que es otro de los pedazos de países candidatos a hacer conquistas mundiales. Los mogoles que, como se dice en un imperio de la pólvora, ¿no? Ese tipo de imperios que se hicieron grandes al hacerse el uso de la artillería y de la pólvora en general, ¿no? Está muy centrado en conquistar el subcontinente indio. Pero le van a introducir nuevo contenido, como hacer más interesante la gestión de sus asentos internos con los mansadars. Que no entiendo si van a ser tropas o un tipo de vasallo exclusivo de ellos. Suena más a eso. Y aparte de ello, podremos conseguir nuevos objetivos para mejorar nuestra economía y posición cultural. Las hordas también reciben contenido. Básicamente, pues, van a hacer que sean como más jugables. En el sentido de que va a haber contenido de ciertas hordas que va a estar disponible para todas. Y en ese sentido, nos dicen, por ejemplo, que los tartaros occidentales, Mogulistan central y los mongoles orientales. Van a tener nuevos caminos que les van a permitir conquistar nuevas tierras. Y saquearlas hasta los cimientos, como intentaría hacer cualquier can decente. Hisin Kaifa, el sucesor a lluvida de Saladino, ¿no? He de recordar que tengo ese logro, chicos. El del legado de Saladino, uno de los logros más locos del juego. Es un país que básicamente es una provincia enana. En medio de todo el caos de Oriente Medio. De otomanos, Akuko, Yunlus, Karako, Yunlus, Armenia, etc. Bueno, aquí ya vienen los países porro, chicos, básicamente, ¿no? La era dorada de la dinastia lluvida terminó hace mucho tiempo. Hisin Kaifa está rodeado de herejes, paganos y dinastías menores. Bueno, pues básicamente tenemos que restaurar la gloria del califato y reclamar Siria, Egipto y Arabia. El legado de Saladino requiere un árbol de misiones más ambicioso. Me imagino que van a hacer algo estilo el de Ardabil. Ardabil, que es el país con el que históricamente se fundaría la Persia de la época del EU4. Y que yo creo que no van a hacer un árbol de misiones que te facilite mucho la partida, sino que te eche una mano o te oriente un poco. Pero va a ser, imagino, estilo el de Ardabil. De que no te va a poner la partida en bandeja, ¿vale? No creo que te estén rocas sus bellis de uniones personales o cosas así, sino que te dará algunos pequeños bonus pues para arrancar, ¿no? O para reforzar tu arranque, más bien, ¿no? Trevizonda. Tío, no he jugado nunca con Trevizonda. Y es que aunque le metan contenido, yo creo que no toco este país con un palo. O sea, si ya es fumada a Bizancio, chicos, o sea, jugar con Trevizonda. A los que no lo sepáis, ya sepáis que está en la península de Anatolia, ¿no? Que es, vamos a decirlo así, como un primo del Imperio Bizantino, ¿no? Es uno de esos estados legados. Y que es bastante jodido de jugar, o sea, yo creo que es imposible sobrevivir ahí. Pero bueno. Trevizonda ha perdido su dominancia en el Mar Negro. Y los cimentos de... Bueno, lo que queda del Imperio Bizantino está cerca de colapsar. Tenemos que reclamar los territorios antiguos, extender nuestro control sobre el Mar Negro y Anatolia. Y reclamar Constantinopla, como no. Incluso, sea de los paleólogos o de los herejes. Teodoro, otro país fumada. Que, por cierto, tengo muy pendiente sacar el logro de... ¿Cómo se llamaba? Creo que era la... Como la Horda Gótica o algo así. La Invasión Gótica. Que creo que es, empezando con Teodoro, conquistar Alemania entera. Una fumada, ¿sí? Es una nación que tiene un desafío inicial bastante grande. Bueno, creo que la jugada era rollo ganar a Crimea cuando estaba en guerra con Moscovia. Y luego pegarte también con Génova. Entonces ya con eso empezabas a hacer algo. Para sobrevivir debes derrotar a los vecinos, a los hordas vecinas, a los turcos y a los eslavos. La nueva campaña reforzará el contenido de este contendiente heroico al control del Mar Negro. Alza tus estandartes. Una nueva invasión gótica puede comenzar de nuevo. Ormud y Oman, que estos, vamos, fueron los grandes dejados de King of Kings. Oman sobre todo, ¿no? O sea, yo creo que la gente estaba muy enfadada en su día con esto. Y bueno, que básicamente son países de comerciar en el Olfo Pérsico. Y que, bueno, vamos a tener nuevas formas mediante el comercio de expandirnos en Arabia, África Oriental y la India. Y incluso mover nuestra influencia más allá del Océano Índico. En fin, chicos. Esto es un poco lo que vamos a tener en este DLC. Entonces tengo como dos puntos que decir, obviamente, aparte de que huele que flipas a que va a ser el último DLC. O sea, esto es el Holy Fury del EU4. Pero vamos, como que el nick de este canal es Traction, chicos. Y a dónde quiero llegar con esto es que probablemente muchos de vosotros os indigne que no haya mecánicas nuevas. Rollo que no hayan aprovechado para rehacer, por ejemplo, la colonización en el EU4. Pero bueno, a nivel de contenido sobre el papel suena, sin duda alguna, mucho más interesante que King of Kings. Con todo el cariño, en el sentido que King of Kings era mucho contenido. Pero no dejaba de ser, básicamente, para, muy entre comidas, tres países, ¿no? Aunque luego estaban Georgia, Armenia, Azerbaiyán, los Karakoyulus y tal. O sea, había como bastante contenido en realidad, pero bueno, los principales eran tres. Y este DLC, desde luego, yo creo que es para que la gente esté bastante contenta en general. En el sentido de que tocan un montón de palos. Que quizá, pues, a muchos les derrabian o que digan, ojalá, yo me quiero echar mi partida con Austin. Tengo que pasar por caja otra vez cuando ya tenía el DLC de Emperor. Y tengo que pasar por caja otra vez para tener todo el contenido disponible. Eso ya lo opiné en Dominion, que me parecía mal. Que hayan revendido el contenido para, eh, varios de veces. Pero bueno, el trabajo está ahí, sin duda. Y eso lo quiero dejar claro, ¿vale? O sea, que no me hace gracia. Igual que con Golden Century y con Dominion, pues, estaba el árbol de España vendido dos veces. Creo que eso es un gesto muy feo. Y un poco aquí lo mismo, pues, para varios países, ¿no? O sea, incluso puedes meter aquí mogoles y timurías. No sé si en el de Dharma. En plan, hay como países, incluso esto se podría argumentar dentro del Dorado. En fin, chicos. Eso es una realidad como una catedral. Y si hay gente que le indigna esto, pues, están, obviamente, en todo su derecho. Sin duda alguna, ¿vale? Pero bueno, sobre el papel, como digo, DLC un poco atrapaló todo. DLC que huele, como digo, a la gran despedida del EU4. Y que sobre el papel, a ver, a nivel de los últimos tres veces que hemos tenido de árboles de misiones puros y duros. Pues, pinta bien. O sea, las cosas como son. Pinta de que vamos a tener un montón de países distintos con los que jugar. Pinta de que con esto se queda ya todo el mapa bastante, bastante actualizado. Y a nivel de contenido no hay ningún juego de Paradox que se le acerque. Ninguno, vamos. A nivel de qué juegues, dónde juegues, vas a tener contenido, vas a tener mecánicas distintas, etc. Y bueno, ya solo nos queda, pues, entrar a mirar, obviamente, en qué va a consistir cada uno de estos países que reciben contenido. ¿No? A verlo con lupa, como digo. Y que yo creo que, como digo, es para, dentro de lo que cabe, dentro de que es un DLC de segundas partes, vamos a decirlo así, segundas partes de muchos de estos países. Yo creo que puede ser una buena despedida. Vale. Vamos, y que, vamos, la experiencia con los últimos DLCs es que a nivel de contenido lo que han ido haciendo ha estado muy bien. O sea, yo creo que los países, por ejemplo, King of Kings, son súper divertidos de jugar. Yo me lo he pasado en grande. Así que nada, a ver qué pensáis. Así que va a estar el típico comentario de, joder, otro DLC, no se cansan. Cállate, pesado, tío. Yo, ya sabéis que estoy contento de que le sigan metiendo contenido en el EU4. Y que, en mi opinión, siempre es mejor que haya contenido aunque no lo haya. ¿Qué quiero decir? Que si ahora mismo, después de King of Kings, hubieran chapado ya el EU4. Muchos se habrían quedado con la espina de, joder, Sudamérica se quedó sin contenido actualizado. Las estepas se quedaron sin contenido actualizado. Austria y Países Bajos no lo actualizaron. Etcétera, ¿no? Entonces, yo, bajo mi punto de vista, es que por mucho que haya gente que diga, qué pesado es que hacen otro DLC más. Prefiero que existe ese DLC y que quien no lo quiera no lo compre a que no existe el DLC. ¿Vale? Porque, o sea, y no estoy defendiendo que haya que comprar el DLC a ciegas, ni que gracias Paradox por existir y hacer DLCs. No. Lo estoy hablando desde el punto de vista de una persona que... Este es probablemente mi juego favorito de mi vida, tío. Y que si está la opción de que exista el contenido o que no lo exista, voy a elegir siempre que existe el contenido. Porque si te parece caro el precio, siempre lo podrás acabar comprando más barato. Y, desde luego, si estás en contra del DLC, no te lo compras. Y, por último, a una persona que le llame la atención a cualquiera de estos países, pues, obviamente, va a estar contenta de que llegue este contenido, ¿no? Así que, nada, respeto y paz para todos, chicos. Cuidaros mucho. Disfrutad de este anuncio. Y, nada, a ver si lo revelan pronto. Y la semana que viene, pues, como digo, ya nos quitamos toda la parte de América. Que tengo mucha curiosidad porque, como digo, sobre el papel, estos dos países, pues, no me han resultado muy sugerentes, ¿vale? Los mayas sí, porque, como digo, tampoco juego nunca con ellos. Pero, como estos dos países me han llamado bastante poco la atención lo que anuncian para ellos, tengo ganas de verlo, ¿vale? Así que, nada, chicos, cuidaros mucho. Paz y respeto, como digo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros. Chao, chao.